Mari Mari Compu Yñanía, Mari Mari Compu Lamien, somos del tejido de profesionales indígenas en Argentina. Hicimos una performance colectiva con actrices mapuches, com, aymara y quechua para manifestar nuestra propuesta de la incorporación de la pregunta sobre lenguas indígenas en el próximo censo de población 2022 y para que la pregunta de autorreconocimiento étnico pueda nominar, pueda nombrar los 39 pueblos originarios que vivimos en Argentina porque nos parece que esta es la forma de hacer visibilización estadística de alguna manera, deconstruyendo esto del imaginario social que dice que los argentinos o las argentinas descendieron de los barcos. Por lo tanto, digamos, si la pregunta no está bien hecha en el censo de población los números que den como resultado van a ser muy pocos. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una precisión técnica sobre cómo tiene que ser hecha la pregunta del autorreconocimiento étnico y además sumar que después de 200 años que el Estado argentino, digamos, se ha ocupado de castellanizar a la población la posibilidad de poder cuantificar cuántos son los y las hablantes que habemos en el territorio recuperando nuestras lenguas, tratando de que las lenguas no mueran y sobre todo valorar lo que es el patrimonio cultural de los pueblos originarios que ayudan, digamos, a la convivencia democrática en este Estado argentino que pretendemos que se vuelva plurilingüe y plurinacional. La pregunta es, ¿usted se reconoce miembro de un pueblo originario? Cuando conteste sí, ¿a qué pueblo originario pertenece? Entonces, en mi caso es decir, Mapuche. ¿Cuál es el tema? El tema es que todos los censistas escriben de manera diferente el nombre de los pueblos y eso conduce a error. Entonces, si el nombre del pueblo está bien escrito, se tilda la pregunta y ya no hay error. Y la otra pregunta es, además del español, ¿qué otra lengua indígena o lengua de señas argentinas o lenguas migrantes minorizadas usted habla? Del modo que cada una puede decir, hablo huichí, hablo guaraní, hablo castellano, hablo inglés, hablo lengua de señas, hablo galés, hablo un idioma, digamos, de migración reciente que es todo lo que viene de China, del mundo asiático y también del mundo senegalés.